Estoy absolutamente de acuerdo que hay una responsabilidad de las administraciones, de las organizaciones sanitarias. Hemos hablado de la responsabilidad de cada uno de los profesionales, pero en este caso, la de las organizaciones sanitarias pasa por también aceptar esta nueva situación y también aceptar la vulnerabilidad que tienen las organizaciones sanitarias. En mi corta exposición de antes he hecho un comentario y es que muchas de esas organizaciones sanitarias ya antes de la pandemia podrían ser calificadas de poco sanas en cómo funcionan. Yo creo que hace falta también revisar eso. Otra cuestión muy importante que me hace ser un poco optimista y tiene que ver con las demandas que nos han hecho de intervención en equipos, no solamente demandas que provienen de los propios profesionales, de los miembros de un equipo, sino de los propios gestores y gerentes de algunos establecimientos sanitarios. Esto me parece muy valiente y me parece muy adecuado y significa un nivel de complicidad también con los profesionales muy importante. Pero, por supuesto, también una predisposición a la crítica que pueda venir de abajo o de los lados. Yo creo que estamos ante una de las lecciones que nos va a traer esa pandemia, que es estimular nuestra humildad. Y no solamente la de los profesionales, sino también la de los gestores. Yo creo que hacen falta dosis de humildad y dosis importantes de autocrítica.